¿Aquí, compadre? Le deseo que este año se hagan realidad todos sus sueños. Ah, pues muchas gracias, compadre. Compadre, aquí le traigo su regarrote. Digo, regalote, compadre. Ay, compadre, no se hubiera molestado. Pues démelo, pues. ¡Hoy se ve! ¡Hora de tocar, cabrón! Ya no te quiero, papi. Las borracheras, las vives con Ultra Records. Siempre con clase. ZAC DJ, imparable. Otro año ha vivido, cuántas cosas han pasado. Algo nunca he aprendido, y algo hemos olvidado. Pero dentro aquí en mi alma, nada me da la cantidad de luz. Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado. Las luces fritas de mi árbol, parece que hablan de fin. Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí. En el espejo de mi rostro, va acabándose mi piel. Y en la monía de este año, siento que muero con él. Y en la Navidad, y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que voy a perdir. No sé dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, voy a ir por esta Navidad. Siempre, siempre me pasa lo mismo, cuando llegan estos días. Ahora tengo aquí el regalo, que tú tanto me pedías. Luego veo aquella foto, en la que estoy con tu a ti. Tomándola contra mi pecho, digo, otra, otra Navidad sin ti. Las luces fritas de mi árbol, parece que hablan de fin. Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, van lavandos de mi piel. Y en la monía de este año, siento que muero con él. Llega Navidad, y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. No sé dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, recuerdo el día que voy a ir por esta Navidad. Llega Navidad, y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. Llega Navidad, y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. ¡La Navidad! ¡Llega Navidad! El radio está tocando tu canción, y yo estoy solo, en la mesa de un café. Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime en quien estarás pensando Con quien estarás soñando Quien puede negarte amor Dime quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor Dime en quien estarás pensando en ti mi amor Dime en quien estarás soñando Dime en quien estarás soñando en ti mi amor Dime en quien estarás soñando en ti mi amor Dime en quien estarás soñando en ti mi amor Dime en quien estarás soñando en ti mi amor Dime en quien estarás soñando en ti mi amor Dime en quien estarás soñando en ti mi amor Pensando lo mejor Que morirme Realmente Cuánto puedes merecer Si tú te mueves Solo por dinero Quizá mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú Supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Me vendiste por una moneda Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Las borracheras Las vives con Ultra Records Las mezclas A otro nivel Con Zack DJ Señor Señor Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Jogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Hoy se bebe Ultra Records Siempre con clase Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso De siempre Olvida No sé Tatuajes De tus besos Llevo En todo Mi cuerpo Tatuado Sobre el tiempo El tiempo Que te conocí Se me hizo Vicio Ver tus ojos Respirar Tu aliento Te voy Pero te llevo Dentro De mí Te voy De mi amor Te voy De mi amor De mi amor Te voy De mi amor Te voy Atendiendo a tu razón, me marcho, mi clima no va al perderte unido, me voy, con otro amor el corazón, me marcho, seguro de que me olvide, no estoy. Tatuado desde tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí, se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento, me voy pero te llevo dentro. Te llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí, se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento, me voy pero te llevo dentro de mi, me voy pero te llevo dentro. Las borracheras, las pibes con ultra récords, siempre con clase. Sat DJ, mezclando con clase. Caminaba por la orilla del mar, recordando un amor que ya no existe, las gaviotas entonaban su cantar, y las olas una melodía triste. A lo lejos un señor con su guitarra, con su voz melancólica cantaba, la canción que hace tiempo era el tema, de dos almas que en verdad se amaban. Una melodía triste, que me ha hecho recordar, un amor que ya no existe, pero que fue realidad. Esa melodía triste, solo vino a provocar, que de mis ojos frutaran, lágrimas al recordar. No sé si tú, dondequiera que estés, al escuchar la canción que tanto nos gustaba, recuerdes lo mucho que nos quisimos, en aquellos días llenos de felicidad, que juntos vivimos. A lo lejos un señor con su guitarra, con su voz melancólica cantaba, la canción que hace tiempo era el tema, de dos almas que en verdad se amaban. Una melodía triste, que me ha hecho recordar, un amor que ya no existe, pero que fue realidad. Esa melodía triste, solo vino a provocar, que de mis ojos frutaran, lágrimas al recordar. Cuando creas que yo estoy ausente, y me sientas lejos de tu mente, yo te pido que te vayas lejos, donde no haya viejos recuerdos de amor. Yo te pido que te vayas lejos, yo te pido que te vayas lejos, donde no haya viejos recuerdos de amor. Aunque he sido tanto tiempo tuyo, aunque sigas siendo tú mi mundo, si he sabido tanto tiempo amarte, sabré olvidarte como lo haces tú. Yo te juro que rencor no habrá, y mi canto no te llamará. Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré de enojos, gracias por tu adiós. Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré de enojos. Gracias por tu adiós. Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré de enojos. Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré de enojos. Yo te pido que te vayas lejos, donde no hayan viejos recuerdos de amor. Aunque he sido tanto tiempo tuyo, aunque sigas siendo tú mi mundo, si he sabido tanto tiempo amarte, sabré olvidarte como lo haces tú. Los amigos no quieren amarte, sabré olvidarte como lo haces tú. Y si vuelves hacia mí los ojos, te adiós. Ya no te quiero ¿Para qué me haces llorar? Que no ves como te quiero ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y ni nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor Por ti ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Ultra Records Siempre con clase Este dolor Me hace sufrir Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón Para que un día Vuelvas a mí Amor Quiero volver No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar Qué tonto fui Déjate ir Yo sin tu amor No soy feliz Decirte adiós Fue algo cruel Y yo lastimé Tu corazón Ay, sin razón Y yo desprecié Tus sentimientos No valoré No puedo más No puedo más Vivir sin ti Es necesario Hoy platicar Con estas rosas Entre mis manos Todo mi amor Te vengo a dar Como tú Galera No mamá Te vengo a dar Don De mí Ya no Yo no No para más Siempre con clase Las mezclas a otro nivel con Sam DJ Tu risa es una rica De alegres notas Se mueven tus cabellos Tu alunas en la mar Tu cuerpo es una copia De ver un desinterés Que vivían las lujes Cuando te veo pasar Y llevas en tu alma La vida y la albureza Por eso es tu belleza De mis equivocados Perfume de gardenia En tu boca Perfume de gardenia Perfume del amor Tu cuerpo es una copia De ver un desinterés Que vivían las mujeres Cuando te veo pasar Y llevas en tu alma La vida y la albureza Por eso es tu belleza No me equivocando Perfume de gardenia 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 Sac dj imparable Estas no son mezclas Son combinaciones perfectas Perfume de gardenia 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 Gracias.